¿Qué tal la preparación de El Amor Invencible, este nuevo personaje? Pues la verdad es que me encanta, estoy emocionadísimo, es un personaje complicado, con un pasado muy difícil, a pesar de eso tiene un corazón muy noble, tiene un acento norteño, después lo cambia por un acento neutro en la Ciudad de México, siempre está escondiéndose de algo, ayudando a la gente, es un personaje increíble, la verdad es que el regalo que me ha dado Juan en esta etapa de mi carrera es espectacular. ¿Y qué tal la preparación emocional? Porque estábamos viendo el tráiler y está bastante fuerte, ¿te chocó por ahí, tuvo complicaciones o más bien todo fluyó? No, no, esa parte no me cuesta, creo que al comienzo nos cuesta a todos arrancar, generar esa química, pero nuestros compañeros son tan profesionales que la verdad es que no nos costó muchísimo pues engranar rápido, así que ha sido muy muy sencillo. ¿Algún reto en este personaje? Pues segundo es el acento, el acento, acordarme que en una escena si lo uso en otra no lo uso, la continuidad. ¿Y para acordarse en qué escena sí, en qué escena no? Eso es lo más complicado, pero tenemos un equipo de continuidad también que nos ayuda, Juan Osorio que es nuestro jefe, se sabe los personajes mejor que nosotros. ¿No estás haciendo el acento? Aquí no vas con acento, Anilo, después sí, en esta no, entonces ese tipo de cosas de un equipo padrísimo, la verdad es que estoy muy muy cobijado, no hay complicaciones cuando tienes tanta gente profesional trabajando a tu lado. ¿Crees que el amor es invencible a propósito? Pues depende de qué amor. ¿Qué amor es invencible? Hay unos que son invencibles y otros que no, el amor de Leona y David esperemos que ha sido invencible, ¿Quién sabe qué pasa al final? Que llegue hasta el final, cambiando de tema un poco, seamos sinceros, ¿eres bueno o no eres bueno para el fútbol? Pues yo creo que sí. Pero una cosa es lo que uno crea y otra cosa es que uno diga, sí, soy bueno. Bueno, fui campeón nacional sub-18 en Ecuador, jugué a los 30 años en primera división en Ecuador, físicamente soy una persona que se le hace, o sea, soy más rápido que la mayoría de la gente, o soy más fuerte físicamente que la mayoría de la gente, tengo más resistencia, mis pruebas físicas a los 30 años serán las terceras mejores de un equipo de primera división. Entonces, si me preguntas a mí humildemente, te voy a decir, sí, sí, creo que soy bueno, pero mejor invítame a jugar y vamos un 5 contra 5. Hágale, ¿quién dijo? Pues vamos. Ahí vamos, ya quedó aclarado que si eres bueno, Danilo, pues éxitos en este proyecto y por favor una invitación a que no se pierdan el amor invencible. No se pueden perder el amor invencible este lunes 20 de febrero por las estrellas a las 9 y 30 de la noche y tenemos una cita. ¡Gracias!